Durante el primer semestre del año 2021 en Río Negro delitos como el homicidio, hurto a motocicletas y a residencias han incrementado en comparativa con el mismo periodo del año anterior, dejando en las cifras nueve homicidios, 53 hurtos a residencias y 32 motocicletas hurtadas. Hemos continuado con una clara reducción de los principales delitos que afectan la seguridad pública, pero también se han venido presentando incrementos en otros. Por eso nuestras autoridades vienen ocupándose, adelantando todas las acciones de inteligencia, de presencia, de operatividad para contrarrestar aquellos delitos que han venido presentando aumento en Río Negro y en todo el departamento de Antioquia. Hay que tener en cuenta que delitos, por ejemplo, como el hurto a personas, hoy que tiene un incremento del 47%, es un delito que se ha ido incrementando en toda la región, en todos los municipios del oriente y del departamento, lo que implica hacer mayores esfuerzos para contrarrestar ese tipo de delitos. Pero resaltar, por ejemplo, que hoy solo tenemos, en relación con la semana del 4 de julio, al 4 de julio, en relación con ese mismo periodo del año 2020, hoy solo tenemos un homicidio de más. Para ese entonces, año 2020, se habían presentado ocho homicidios, hoy se han presentado nueve, completamente esclarecidos. El hurto a motocicletas registra un incremento porcentual de 68 puntos, ya que para el primer semestre del 2020 fueron hurtadas 19 motocicletas y para este 2021 ya son 32 las que han sido robadas. A lo que el secretario de Gobierno refiere que el factor oportunidad es la principal causa del aumento de este delito. Pero hay un incremento del hurto a motocicletas, que se da por el factor oportunidad. Muchas de las motos son dejadas en la vía pública, con las llaves puestas, entonces son alados. El principal caso de los hurto a motocicletas son alados. Carlos Andrés García destaca de su gestión la disminución en lo que refiere a violencia intrafamiliar, extorsión, lesiones personales, delitos sexuales y otras acciones que también presentan hasta la fecha una reducción significativa. Significar, por ejemplo, que en el caso de las lesiones personales tenemos una reducción del 18%, tenemos una reducción del 4% en los casos de extorsión, tenemos también una reducción del 29% de hurto a vehículos. Y significar que, por ejemplo, delitos sexuales logran una reducción del 6% y los delitos de violencia intrafamiliar logran una reducción del 11%. Ante las cifras que muestra el balance para este primer semestre del año, a las autoridades les queda seguir trabajando articuladamente en la lucha contra las modalidades delictivas que se agudizaron.